Bienvenidos a un nuevo video y bueno como ven estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de lo que es ARK Creo que si es ARK o sea si tal cual Me acaba de pasar algo super chistoso gente He estado aquí comiendo un buen... no 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 Pues es que vean Necesita, ya saben que necesitamos Pues... a ver vamos a ver que más nos podemos comer No 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 Que nos quitó, que nos quitó algo no? Aquí dice que nos quita algo Eh... que es esto? Este es bastante común Provoca... que dice? Provoca sueño al comerse Ok Pues nos comemos esta... Vean, tengo mucho que contarles Como ven tenemos... Ah no 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 Eh... Tenemos super lleno lo que es este... El inventario Pues ya todo lo que he agarrado lo que es paja y madera la he metido aquí Ya saben que para subir de nivel Tienes que cosechar, bueno cortar Palmeras El chist que es árboles Yo pensaba que igual era... Vean ahí Como ven esa costa como que se mueve Como que parpadea Es cada que... Ok que nos falta? Ok pedernal Y creo que el pedernal lo tire por aquí no? Ya desapareció creo no? Pues bueno vamos a recoger un poquito de pedernal Aquí tengo... Esta cosa... No se si se puede reparar Reparar... Pero pues igual yo creo que nos pide pedernal Así que vamos a darle aquí Le damos, le damos Y pues... Ah miren ya justo nos dio pedernal Luego, luego Ya saben que... Reparar... Ya saben que para subir de nivel Pues tienes que cortar árboles y todo eso Y así cuando subes de nivel vas como... Pues aprendiendo a hacer cosas A ver cortamos este banano Ok con dos golpes se nos va Creo que esto igual se puede cortar El tronco de palmera Entonces... Yo muy tonto Pues lo primero que aprendí fue hacer una fogata Una cama y ropa Y creo que si se puede escoger en lo que tú quieras No tiene que ir como en un orden Entonces ya ahorita ya... Ya así me fui al... Ah miren también tenemos ya mucho espacio Pues me vi algo tonto Porque en vez de aprender luego luego Lo que es la base y las paredes Para empezar a hacer nuestra casa Pues les digo que aprendí pura tontería Entonces... Ahorita como ven No tengo espacio Entonces lo que hice fue hacer la fogata Y ya todo lo que voy recogiendo Lo voy metiendo aquí No tengo nada cocinando Simplemente es para que se gaste Y así ya me ubico O sea lo tengo prendido nada más sin coser Es como nada más para que alumbre Y pues ya si gasto todo esto Voy como subiendo de nivel Todo bien, todo correcto Y pues ya... Se preguntarán de dónde saqué la carne Pues ven que nos mataron como 10 veces Pues en una de esas Encontré mi cuerpo antes de que se descompusiera Y lo empecé a golpear Y cuando lo golpeé me daba la carne cruda O sea es canibalismo Pero bueno O sea y luego es canibalismo con mi propio cuerpo Y bueno ya después de estar aquí talando como loco Aunque ya como ven ahorita tenemos ya mucho peso Y avanzamos hasta súper lento Pero pues ya casi subimos de nivel Entonces dije bueno voy a empezar a grabar Para empezar a explicar todo lo que ha pasado Y ahora necesito seguir comiendo Porque o sea se los puedo contar Pero igual siento que puedo hacer que pase de nuevo Me gustaría que pasara de nuevo Vámonos a... No, entonces no llegamos hasta la fogata ¿Verdad? Aquí está Fogata Le metemos de nuevo todo Aceptar Ya aquí para gastar Tiramos yo creo que el pedernal Caída Porque pues nada más nos ocupa espacio Esto que es Esto que dice Esta berry blanca bastante común Se puede comer Si no hay remedio para recuperar comida a vigor Y perder letargo ¿Qué es letargo? Esto me estás diciendo que es bueno Ok Bueno me lo voy a comer de todas formas Ok Ya Ah ok De todas formas hasta nos subió Como también lo del nivel Ahí vamos Yo digo que ahí vamos bien Veanme Ok Ahora vamos súper rápido Necesito encontrar más Lo que es este árboles Para seguir talándolos Ya estamos a punto de subir de nivel Y pues ya Que más Que Hay que hacerlo rápido Como les digo Me vi muy tonto Al empezar a aprender O sea porque aquí tienes que aprender Las cosas Ya luego las puedes construir Pues yo empecé a aprender Pura tontería La verdad Y bueno ahora ya me arrepiento Como ven ni siquiera Es como que Ok Fiedra Yo creo que la piedra La igual le doy en caída Mmm ¿Qué más? Pues igual la madera ¿No? Que ahorita todo esto Prácticamente no nos sirve No es algo como que sea Muy muy difícil conseguir Así que vamos a darle Vamos a darle Que es mole de olla Ya estamos a punto De subir de nivel Ya tiré demasiadas cosas Vean o sea No hagan lo que yo hice De aprender pura tontería Ustedes aprendan rápidamente Lo que es para su Camp Casa Yo creo que muchos jugadores Si lo hacen Pero pues yo Soy nuevo Y estaba emocionado Entonces Me entenderán ¿No? Para hacer el capítulo 2 Pues no vamos tan mal La verdad Se le fue como el sonidito Al juego A ver No No se escucha No se escucha Como da el Como el golpe Al Bueno al mover la hacha Se escucha como Fum 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 Yo puedo hacer el sonido No se preocupen Le damos en caída Le damos en caída Ok Que es bastante madera Y según yo Se conseguía muy difícil Realmente no Es más que hagas la hacha Ya con la hacha Te dan más madera Que paja Por aquí Por aquí Por aquí Ya estamos cada vez más cerca Donde hay más Donde hay otro Donde hay otro Donde hay otro Que esto es que es Creo que no hace nada Que aquí Vayan Vayan Ok madera Esto nos da pura madera Hay muy poca paja Esto es bueno ¿No? Igual yo creo que ya me voy a regresar A donde estaba Para empezar a meter todo eso Vamos algo lento Ya ven No hagan mis tonterías A ver cuánto vamos de video Ok 6 Ok Si Si nos alcanza Esto es otra fogata Combustible No saben si en cualquier fogata Aunque no sea mía La puedo utilizar Creo que no ¿Verdad? No Entonces vámonos hasta allá Pero bueno gente Ya saben Ahora vean Estos dos huevos ¿Dónde están? Estos dos huevos Los encontré ahí Tirados Alguien sabe Si los puedo Como Es que como Como se podría decir Si los puedo Eclosionar No sé si sea la palabra Correcta O sea Si puedo hacer que se conviertan En un dinosaurio O No, no, no Lo tomé todo Lo tomé todo Aquí Lo metemos todo Mil Que no es poco Entonces eso Alguien sabe si lo puedo Como eclosionar O sea que se convierta Ya en un dinosaurio O no son esos O son otros Es porque eso Me da la opción De comérmelo Y me da pues Bastantes cosas Pero pues yo quiero Como tener un dragoncito Para mí Si no me equivoco Si puedes tener Tus propios dragones ¿No? Y montarlo Y como que Así ya te mueves Más rápido con él Ok Hagamos Ah no Miren aquí Ya teníamos otra hacha Hice dos Ok Pues yo creo que Tiramos la otra Para que no nos ocupe espacio Caída Es que aquí ya Aquí todo vale El espacio en la mochila Vale oro Que eso lo tengo Que eso es como una habilidad Entonces le tengo que dar En esa habilidad No sabía que Que pues valía tanto Ya estamos muy cerquita De subir de nivel Vamos a tirar Ya todo esto Es algo odioso Lo sé Imagínense yo como estoy Estoy súper Como enojado Con mí mismo Porque No 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 Literalmente tiré todo No 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 Bueno tomamos todo Y creo que va a ser Más fácil El tirar esto Caída Caída Y ahora miren Hasta nos movemos Súper rápido Agarramos la chita Ok Hay muchas fogatas Aquí tiradas Vean Ahí hay una Y ahí hay otra O sea son dos fogatas Seguidas Yo creo que alguien Estuvo por aquí Nuevos como yo Y vean Esto es una súper mega casa Yo creo que me voy a alejar De aquí Porque yo creo Que ha de ser como Last Island of Survival Pues los Los que ya llevan tiempo Ya tienen como cosas Súper geniales Con las que te pueden Aquí no sé si la palabra Sea raidear Pero o sea Ustedes me entienden O sea pueden entrar a tu casa Sin pedir Sin pedir permiso Eh Pues lo hagan Y te roben todo O sea no sé si igual sea aquí así Supongo que sí Y pues no van a faltar Aunque no tengo cosas Muy geniales Pero pues no van a faltar Solo con Con molestar Ellos se van servidos Con molestarte Que Caliente Encuentra un poco de aire Fresco O agua Ok 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 Que ya podemos subir de nivel Creo Ahora Vamos al agua Aquí tenemos un mega Que podría ser esto Creo que es como un pequeño río Miren 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 Es un mini changuito Un mini changuito Cuando lo agarramos a vergas O sea que pasa Bueno creo que ya aquí estamos en el agua Que ya Ah ok Aquí ya tomo agua Y todo el rollo Esto está genial Ahora Yo creo que voy a hacer esta porra Y donde está el bendito changuito Que ya desapareció Le dimos miedo al bendito changuito Ya me lo iba a agarrar a porrazos De verdad No es broma Que me lo iba a agarrar a porrazos Ya Ok Según yo Caliente Encuentra un poco Ok Estamos calientes Yo creo que nos falta un aire acondicionado ¿No? Con eso estaríamos al 100 Ok Un aire acondicionado Y con eso ya Que nuevo ascenso de nivel Apliquenlo a sus estadísticas de jugador Ok Todo bien Todo correcto Ok Sigue con el mensaje de caliente Entonces A ver Yo creo que Me voy a ir hacia el agua Voy a pasar a dejar las cosas Aquí nuestra pequeña fogata Estaba por aquí nuestra fogata ¿No? Si no me equivoco está aquí Estoy caliente Y luego me acerco a la fogata Que si no me equivoco Si te quema Entonces Lo tengo que hacer rápido Transferir todo Lo transferimos Y nos vamos al agua Allá nos ponemos a aprender todo Lo que Tenemos que aprender Nuevo ascenso de nivel Ok Ya aquí estamos al 100 Ahora vamos a ver lo del ascenso Subir de nivel ¿Y qué dijimos que íbamos? Ah Era el peso Ok Ah ok 30 kilitos más Está super al 100 Ok ya lo aprendimos Y ahora nos vamos aquí Y aquí está base de paja Ya la La investigamos La base Marco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tejado Ah ok No Si tenemos que investigar el 4 Y luego el 5 Pues ni modo Vamos a hacer la lanza Y nos quedan 3 puntos Pues yo creo que hacemos guantes O botas O yo creo que un gorrito Pues ya con eso Vamos a empezar a hacer la estructura De nuestra casa Yo creo que la vamos a hacer aquí En la esquina del mar Bueno En el río Que no es ni un mar Es paja, madera y fibra ¿De dónde carajos consigo la fibra? Creo que si tenemos fibra Ahora si vamos a quitar un poquito De lo que hay aquí No, no, no Me voy a empezar a quemar Me voy a empezar a quemar Ahora si Vamos a Tome todo Que obviamente no me lo van a dar todo Ok Transferir todo Aquí como puedo elegir la mitad Tome todo Aquí como paso la mitad ¿Eso se puede dividir o? Aquí está, aquí está, aquí está Ok, ahí está Y ahora Lo tomamos O más bien Lo que nos entra en la mochila Que a ver Ya tenemos 30 kilos más Entonces A ver Esto lo transferimos aquí Y creo que si nos va a dar Como el mensaje ¿No? De que si lo queremos Transferir todo A ver Recuerden que soy nuevo gente Entonces tengan paciencia Miren ahí está Ahora Quiero saber Ah ok Estamos tan tan llenos Del inventario Que ni siquiera se puede mover Nuestro muñequito Ok Eso está Eso está chistoso La verdad Está chistoso Vamos a transferir un poco más Esto Y un poquito más de esto Ah ok Se está haciendo carbón Vean Ahora Vamos a comer un poquito Peso un kilo Cada una Pesa un kilo Que esto Ya se supone Que ya nos podemos mover Ahora te voy a conseguir La fibra Vamos ya 12 minutotes Amigos Entonces Yo creo que vamos a dejar El video ya hasta aquí Esto nos da fibra Ah ok Si nos dio fibra Esto Ok Ahora vamos a crafting Y aquí está esto Elaborar Ok No manchen Que va a ser así como Super lento Elaboras una Y la vas colocando Ah maldición Pues bueno Si es la única forma Pues así será Yo creo que haremos Nuestra casita Cerca de nuestros inicios Por aquí tal vez Si si ya más o menos Me voy Ya me vi Ahí la hacemos No 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 Así está perfecto Miren 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 nada más Díganme que no es Una chulada esto Esta ya es la base De nuestra casa Gente ya me vi Viviendo aquí ya Ya me vi siendo El mejor vecino De todos Y pues bueno amigos Yo creo que Vamos a dejar El video de hoy Hasta aquí Si el video les gustó Ya saben que le pueden Dar un like Y pues bueno gente Nos vemos Ahí está nuestra Pequeña casa Y ese pequeño dinosaurio Pues nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.